Bueno, nos vamos de vacaciones. Me fui de vacaciones con muchos amigos y canciones. Miren, un choque, aquí ve. Qué bárbaro. Gracias, gracias. Gracias. Por favor, miren. Qué codo. Búscame uno a mí. Claro, ¿no tenés otro par de lentes ahí? Si aquí nadie nos va a venir a humillar. Vaya, ve. Vaya, sí, que vos, pobre. No, pero yo me lo vi. Sí, siempre, de todas las vidas. ¡Caro! No, 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 no. Carolina, ¿no sacame un par a mí? Sí, razón. ¿Vaya sacarme uno a mí? Pues también una cachucha, nina, que yo se la como a manejar y voy a ir a ir a la zona de gran solaza. Ya te voy a trabajar. ¡Caro! A mí un par de lentes sacame un par. ¡Curate! Esta Carolina, oh, qué bárbara. Sí. Lleva calor, dice. ¿Van? ¿Anda te busco? ¿Qué decís vos? Que te vayas. Váyase a subir, hombre. Aguanta, callanta. A ver si no me va mal en el sellaje, porque yo no tengo los pulpares, ¿no? Ay, voy a ir a comer polvo. Uy, chica. Eh, te vas a caer. ¿Está caliente, no? Sí. Un poquito. Un poquito. Pero todos chucos, ¿van qué? Van así el loro youtubero, son la gente chucando. ¿Cómo es que le dicen a uno ya? ¿Qué le dicen? Qué bello. ¿Cómo que? ¿Cómo que si sos queco te miras? No, está bueno, que ahorita no vamos a lucir en nadie y yo voy todo chucos también. Pero mira, pues, te va a marcar la frente, Zacachute, cómo te quedas apretado. Ahí van a salir los niños, pues. Y así su respectiva salida. ¿Viene cómo lleva el pillón? La va, te lo pongo. Allá, no, para el río del Rosario, vamos. Por ahí vamos a pasar. Ok, maguey. Cúrele, pues. Miren, hasta la moto va a chucando, hombre. Miren, apelándolas a chotas. Sí. Ay, calmante, sirena. Usted, a penas. Vamos a morrar, ché. Bueno, María Provincial, aquí no vamos a poner suelvo. Ahí están los viajeros de San Antonio y medio ahorita. Sí, de la gente. Toda la gente remesera, vayan en el carro. Mira, qué bravos entraron los del viajero. Porque les dije yo que toda la gente remesera, vayan en el viajero. Y grandes mentiras, la gente con carnes de no va con los cultivos y toda la onda. Sí, ahí hay sol, la playa. Ahí tenía mi gente, yo, pensando en qué iban. Estábamos grabando, ¿verdad? Estábamos grabando, perdón, yo me quedé haciendo la casa. Y dije que no iba a salir yo en varias series de videos, porque las historias mucho me quedan la cara. Pero ahorita con necesidad, me tocó salir, que mi gente tenía hambre. Y les propuse yo si querían ir a comer hasta el fin. Ya lo merecen, por rato me dan cólera. De todo modo, ¿qué les voy a hacer? Ahí va. Me llega, me llega como se han combinado. Los nenes les hacen falta la radio. ¿La chistura? ¿Eh? Los nenos no te hagan. Cuidado. No me vayas a hacer tu fiebre y la van a lanzar. ¡Qué feo! Y solo yo, solo yo con la Erika Oranta que nos vamos a combinar. Ustedes van a combinar con su gorra y toda la onda. Sí. Allá van a tener negro. Soy la única que anda de blanco. Pero ya me lleva su carterita. Sí. Ya anda, basta. Ya sabes, no reviente con agua allá. No, no. No, 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 no. No, no, no. Veo caso. Si hay sol, hay playa. Si hay playa. ¡Jóngale! Guardado. Si hay playa, hay algo. Si hay hay sol, hay sexo. Es contigo, mi amor. ¡Dame, dame, dame, dame. ¿En la calle? ¡Sí! Esta es la Diabla, dice Keiko. ¡Ah! A la radio le ha puesto un apodo. Esta es Erika Oranta. ¿Cómo le ha puesto? Es que la Erika Oranta tiene un primo en San Antonio abajo. ¿Qué? ¿Llama Keiko? No, ¿se llama así le dice? ¿A quién? Usted me va diciendo, pues igual a Keiko. ¡Se acuerde! ¡Se acuerde! ¡Esta le ha puesto la pobre! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué, cañecita, mamá? ¡Sí! Esta es la peste que tenemos nosotros, no nos entiende nada. ¡Ahora! ¡Esta es la boca! ¡Ahí está puro! ¿Qué? ¿Y qué pasa? Bueno, dice que ha trabado. Bueno, ¿y qué pasa? ¡Ah, que estás puro! Ya no. ¿Ya no, güey? No sé. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ve, uy, uy, uy! ¡Ay, no, güey! ¡Aguien atrás! ¡Aca te la viado! ¡No, descurate! ¡Ah! ¿Qué? ¿La Carolina trae a la radio, ¿qué? ¡Sí! Y no dice a la Carolina, viera qué bonita tiene la cintura. ¡Ja, ja, ja! ¿Crees que la radio tiene? ¿Dónde está? Un pato para acá. ¡En ratos de anilio! ¡Ja, ja, ja! Hoy nos vamos a ir por la calle del Razonero. No, por la calle de... de la Arenera nos vamos a ir. ¿Aquí ya lo voy a pasar yo? ¿Aquí ya lo voy a pasar yo? ¿Tú lo voy a pasar a ir para allá más? ¿Verdad? Sí. Vamos a ir a salir allá por la delicia, al quebracho. Aquí tenemos muchas calles, ¿no? Sí, aquí abundan las calles. ¿Ya entran aquí en el camino o así también de aquí? Sí. Veo el consejito. ¡No, chupame! ¡Sí! ¡No, es de niebla la llave! ¿Qué dios calcetíos la traigo hoy cuando vas a la ver? ¡Sí! Bueno, ¿y para qué, pues? ¿Qué hongos tienen o qué? Dijo en los inspectores. Pero mira, Erika, la Carolina, ¿cómo va? Mira, Carolina. ¡Mira! Sí, la cantó. Es una diosa, dice ella. A nosotros nos dejó paseadas. Y no dijo que le daba pena con la radio, dijo porque la radio andaba bien tirada. Sí. Al campesino, le dio esa chucha. Es dicho. No, cualquiera, maestra, no, cualquiera. ¿Eres cómo lleva la chica, George? ¡Eh! Es así que la cartera a ver un tanto. No juzguen un libro por su portada. Ya voy a llorar también. Y Yami no se dedica en esa Versace que lleva en esa cartera Lubitón. Lubitón. ¿No vienes de marca? ¿Deja que las carteras de marca? Carabio, carabio. Obviamente. Chupina y la otra. Eso que la haya comprado en el mercado de Carasuscia no importa. Tiene su marquita, tiene su marquita. Pero tiene marca. ¿Ah? ¿Sabe de qué marca es? ¿Qué marca es? Marca Sara. Sara dice. Ustedes no saben. Sí, es que a Toña Sara le dicen una costurera ahí de Carasuscia. ¿Ah? ¿Y tú se las vas a comprar? Sí. Sí. Tres cincuenta valen en esas carteras y son caras. Aquí nadie regala nada. La cartera es cadena bañada de muro. Ah, ¿verdad? ¿Por eso puede matar a esa bicha? ¿Por robar a esa cartera? Ay, no, bicho. Y a la radio la pueden asaltar por ese cincho. ¿Te lo van a robar? Eso te lo van a robar. Uy. Uy, qué daño. ¿A ustedes no les gusta la carrollita? ¿Cómo asienta, mamá? Le dije a esos amotillos, ché. Uy, ahí van. Te van a salir mayugando. Las cuales hay perdidas. ¡Ah! ¡Ay, me tercero! ¡Ey, te! ¿Para qué? ¡Regresemos, ay, me tercero! La niña va a acelerar. Sí. Fierta que te animabas ni frenos, tía. Tía, que es lo más bonito. Lo emocionante. Pero hay un puño de árboles que hay en el. Sí, ¿eh? Carolina, tírales un besito. ¡Ópale! ¡Ay, Dios! Te quedaste, hija. Tenga buena raza, los dos grandes. ¡Sí! Se va a salir. Tienes que la muestra radio. Ya les va a salir. ¡Ay, Dios! Pero es que bichas, ustedes no tienen estilo para andar en moto. Porque una, las bichas, cuando van atrás, tienen que ir así. ¡Ay! La rabadilla es lo que te den franja, joroba, tía. Así que... ¡Oh, oh! Ya niña la vas sacando, pero un poquito. Tienes que sacarla más. ¡Ponele, Carolina! Hacé la demostración, vos. ¡Ahí va, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale! Hasta la parrilla le llegó ahorita. No, que le pide una joroba como que hizo un perruco popse, mira. ¿Qué te va diciendo, radio? A las 4 de la tarde, tienen que venir a apoyar a mi equipo. Vamos a jugar. Vamos a ir a la tienda, ahí donde venden piñatas y toda esa onda, para ver si venden panderetas. Hay unas boladas que ponen las bolitas en la mano. ¿Así? ¿Ya han visto eso? Y una mini falda con la leja, ¿se la van a poner? Iba a jimama, dijo parruco. Aquí vamos a jugar con la toneta de arriba, con toneta de abajo. ¿En esta cancha? Se va a llamar, sí, la oncenita de las cabras, con la oncenita de los sapatinos. Ustedes van a ser cabras. ¡Oh! Mati. ¿Y no van a ir con nosotros? Sí. Es la conejita mala. La conejita mala le gusta eso. Y en Estados Unidos está el conejita. Entonces ya no le vamos a decir 86. El conejo le vamos a decir. El conejo Pérez. Si hay zona y playa, si hay playa, hay alcohol, si hay alcohol, hay sexo, y conmigo, conmigo. El conejo Pérez . No, Dios, no mira. Sí, platicado, viene. Si ya no pierden tiempo. A la cual una vaya acariciada, la viene. Sí. Qué cinturita la que tiene, me dice. No, le diría que no la llave. ¿Crees que la radio no le puede pegar un par de pasadas? No, pues se llama misiones y todas las otras. No, no la llave, no la llave. Que la agarre con unas dos cervezas en la cabeza. Ahí alguien en la puerta va a decir que no puede. Así. Si, es emoción, niña. Yo aquí no voy a bañar, quizás, muchachos. Espérenme, hay parqueñas en el sombra, me voy a morgar. Ustedes son como un cochino, que no les gusta bañar. Vaya, así nos paga. No, es Patricia. Vuela. Ahí ya me voy a quitar la nena, porque después no ando rompida. Mirad cómo andan las patas. ¿Cómo? Mirad cómo lleva las patas. Enseña a tu cincho a Versace. Ella lo vende. Por eso digo a la Carolina No va a bañarse Va pues Ay espérame Estas potras Bueno ya Se bañó el oro cochino Por el bujillo Ay no que feo Púrenle Miren ahí se bañó el oro Si él no pierde tiempo Radia apúrate Yo solo me lavé los pies Andaba choco Que tanta paja hablan Púrenle Erika Pasa voz niña Vámonos 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 Ah pues A la taca solo en que Calmate sirena Ahí viene mamá Tía volada Al mal No te digo Si me voy a morir Que vea luego A la vida que tengo yo Y ese veo que él también Tiene igual que uno Algo loco Maldés Con usted tengo que platicar Y ese veo que él se va a cantar Y ese veo que él se va a cantar Este famoso que se llama José Torres, se comunicó conmigo hace poco, que hagamos un dueto, hace poco hizo un dueto con un grupo firme, y se quiere agarrar de mi fama él, esta canción que le voy a interpretar desde el final, José Torres. Tengo mi cartera repleta de lana, el reloj que traigo es Louis Vuitton, ¿quieres encontrarme? Búscameme en el mall, me miran llegar en alfombra roja, les gusta mi estilo, les gusta mi ropa. No te voy a parar porque aquí están las piedras, sí, está feo aquí. No hombre, está bonita la pasada. Mira, yo estoy bien bajo. Sí. Está buenísimo. ¡Venganse! Háganme las tomas mejor, la cuida para acá. ¡Ay! No me hace eso. ¿Está peligroso? ¡Ay, chumín! ¡Vaya muchachas! ¡Como este loco! ¡Tírense! ¡Dale! ¡Dale que no está feo! ¿Dónde estás? ¡Está miedo! ¡No está feo! Es que no me haces caso, niña. Miren quién va allá a ver. ¡Vamos a la pasarela! ¡Cálmate, sirena! ¡Cálmate, sirena! ¡Hacela de las rubias! ¿Qué pasará ahí? ¡No, si no está feo! ¡Dale! ¡Usted, niña! ¡Qué gallo es lo que le salen a éste! ¡Qué gallo es lo que le salen a éste! ¡Qué gallo es lo que le salen a éste! ¡No, hija! ¡Si pasabas, te caí! ¡Qué bien, Erika! ¡Se atrevió ella, no la radio! ¡Uy, niña! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Hace lo hubieran hecho borra! ¡La radio es panzoso! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay! ¡En el buche trabaja! ¡En el buche trabaja! ¡Vamos a la parada! ¡Farruca! ¡Ja, ja, ja! ¡Por poco no te... ¡Yo no les tengo miedo! ¡Porque vos sos una... ¡Porque vos sos una... ¡Ahí están todas las piedras! ¡No a mí te da miedo! ¡Prácticamente! ¡Puedes unir de miedo! ¡Prácticamente! ¡Yo sin caída! ¡No me importa! 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 ¡Esta niña tiene valor, hermano! ¡Para tirar para arriba y dejarse conmigo! ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Vení a montarte, nana! Allá está una piedra rica allí. Porque allí está muy feo. ¡Uy! ¡Umpale! Pero no te caíste. Le va a agarrar un calabre a esta biche. Pero la sostuvo. Pero ya sentía que iba a pasar. ¡Que bien! ¡Hala de cucaracha! ¡Ahí está Yami! ¡Puede subirte a las motos! ¡Sí! ¡Y a la bicha! ¡No importa que sea grande! A Yami le van a enseñar a manejar en esta desgraciada sin prendas. ¡Sí! La va a ir a... ¡Esperta también! Y si de casualidad ahí llega a caer y le salen los dientes, le mandan por lo menos de plaza. No sé si de oro o como no. Ahí mandamos una señora chepe al top. Por lo chistante. ¡Ja, ja, ja! De ver ahí, de él es el que tiene, lo tiene el teólogo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! De su casa. Quítense que llevo lumbre. O se quita no lo quito. Ya saben que soy el jefe, tengo fama de maldito. Por si no saben yo soy el papá de los pollitos. A orilla, a orilla, a orilla. Vaya, esta es la calle, dejamos la calle que hemos grabado nosotros, esta es la calle del basurero y agarramos la calle de la arenera, se llama la calle de la arenera, bueno, últimamente le han puesto así ese nombre por la razón que aquí hay una fábrica de arena, o sea, de piedipo. Hay una máquina que hace grava y arena, le vamos a dar publicidad, esto está ubicado aquí en el quebracho, debía del quebracho, ahí cerquita, la mejor arena y la mejor grava es fabricada. ¿Y este es el río San Antonio? Sí, pero si se supone. ¿Verdad? Y aquí no viene a hacer nada, ¿eh? Ay, Dios, aquí, ¿qué vas a lograr llegar? Y aquí no viene a hacer nada, ¿qué vas a lograr llegar? pero aquí no salió la pantera dice la Carolina que aquí le salió una pantera negra y que es eso pero venís vos sola o vayas por testigos yo no sé quién es y la vieja también y por qué no le echaron la moto encima vamos a hacer una serie buscando la pantera queso te va a echar boni bien casquetarte en la noche ahí está la máquina ve son las que hacen la arena, la grava ahí ve, ahí está la arena ahí está la máquina quisiera venir a ver cómo la hacen ajá, fuera bonita fuera chivo como desmuelen la piedra hay una piedra que la hagan arena crees que nada qué tecnología, qué sabiduría le dio el todo colorosa el todo colorosa que no va a ser humano lástima que nosotros no usamos la inteligencia danme la whom Panel la camerebrilla, denme la camerebrilla denme la camerebrilla denme la camerebrilla cándate de aveno y lo bueno que hay que el pie deرفo queso, queso, quesoame lo otro queso que entrara y eso queso, justo queso que es el pie de głos bello, queso que está bien y el pie de fuego, qué bonito y lo bueno que hay que dar selfish ¿Estás jugando palo el padrón? Sí. Es peligroso, ¿no es? Sí. Imagínate la gran carga ahí. No, es que por ejemplo uno va atrás de un camión en una trepada, y a él se le venga el hombre y te va de recuerdo, ¿y uno qué va a hacer? Pues sí. ¿Qué puño? Lo matan a uno. Sí. ¿Qué quisieran hacer ustedes? ¿Vacas, yeguas o cabras? Vos, Jami, tenés que ser alguna de las grandes, porque vos sos alta. Podés ser una potra sin riendo también. ¿Por qué la Carolina? La Carolina llegó allí, volviendo acá. Es decir que ella llegó allí un sol. Ella no lo pensó. No. Te le vas a unir, Jamilet. Ya con go, ya, 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 ya. Llevamos dos solores en el cerchio. Con esas estiradas que te pegaste. Pero no, me caí ya. Yo creo que, Erika, yo creo que creciste más. Es el gran estirón. No, pero es ahí. Luchaste, mamá. ¡Chiste, pues! Mira, cada pelada martillante. Eso le gusta, mamá. Ya se imagina y se le tiene con un gran, con caliente ella. ¿Qué le caerá bien a Jami ahorita? ¿Qué le toleran a su estómago? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Comentarles de que cuatro estaciones después de la grabación. Ya es normal de mañana. Ya es normal de mañana. Más que ahora en la mañana me llevo un pedacito de catadilla viendo. Abríllense a la derecha. ¡No! Vaya, aquí vamos a salir nosotros por otra ruta, pero la calle alterna. ¿A quién viene a salir la calle alterna? Esa es la calle principal. No, no, porque no... Bueno, la principal es la que están arreglando. Esta es la otra. Pero esta es la otra. Esta es la otra. Esta es la otra. Pero ya estamos, ¿no? Ajá. Vea por el vaso. Ay, va. ¿Qué van a ser antes? 12, 23. La 1 van a ser. Con la caballina, nosotros estábamos logrando una gran canceleada, una gran aleta. Sí. La plaza me pertenece. Llegamos a este horario. Exacto. Toda la gente vendiendo los cuotos. Ahorita, ahorita está mejor preparando. Sí. No se quitan, no lo quito. Ya saben que soy el que es el cinco papá de Japón. Un saludo. Páusalo, pausalo. ¿Eos son seguidores de la Carolina? Sí. Sí. ¿Cómo te pueden Carolina? Sí, hombre. Haz la radio. Vamos, niña. Natalia que hoy es un día muy alegre para los muchachos porque hoy recibimos la gente que vive cerca de esas antenas se agarra a la calle con la calle esta es la antena que está allá abajo no queda a la parte de la casa pero si queda cerca va a llegar a donde va a aparecer el canal creo que tiene 40 años voy a llegar aquí aquí vamos con la ciudad de los youtuberos se llama aquí La Delicia es el cantón de los youtuberos aquí son los youtubers por allá viven las aventuras con marlenes por acá viven las melizas, las mayelis de 4k por allá está la sede de 4k yo iba a venir a la maratón pero medio menos nunca podía venir cualquiera aquí está ahí en la calle más abajito a las dos cuadras está la calle de los de Flux los youtuberos también por favor aquí está una youtuber también no me acuerdo como yo ay Dios yo solo conozco el 4k de Flux y de ahí perdida con los demás en serio en serio en serio no sabía una que se llama Daisy una que se llama Estela ah ellas salían en el transporte pero no se independientaron hoy vienen en Canadá que chivo que chivo ese gano te voy a ir que ya no te voy a ir y ahí solo lo resuerto te voy a cobearme porque yo quedo en la calle y ya no están trabajando ya esos arruinados se llevaron el material también Sí, sí, aquí tenían todo eso de grava, tierra blanca y ya lo están llevando todo. Sí, es que se pueden llevar, es que no... Mira, ¿sabes? Es feo, es bolazo. ¿Me vinieron a dejar más desgraciada en la página? Sí. ¿Qué? ¡Terceriemos! ¡Terceriemos! Que se va a acabar la comida en el comedor. Dale, que te va a intentar. ¡Apúrale, apúrale! ¡Apúrale! Que de verdad, han volado el que está ahí. Y a mí a cada rato de arreglar su flex. ¡Ay! Voy a... Voy a... Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas de Dios Que te quiero y que te adoro Si lo despedio borrado ¡Eh! Voy a enviándote yo Por tu pobreza que te enviaste Parecido algo amada Eres por un broma seguro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que queda Este no lo borra nada Alza los ojos ¿Aquí en regalo? Sí Dilo, ahí anda la pipa No Lo que necesito en el cielo Lo vamos a cojar Hombre y el mío, por favor Cone señas y luceros Abrí ese trato de la pipa, Nino Que nosotros no pasamos No se preocupe Muy atrevida Ahorita vamos ¡Ay! No te preocupes ¿Por qué? ¡Qué mojada! ¡Uh! Llevo toda la canilla mojada Y Dios me dio la acelería Y tapaba el teléfono Porque estaba en la mano Me cayó el gran chorrón Es una de las más listas Que lo vio ¡Ay! ¡Vieran! ¡Qué inteligencia la de esta bicha! ¡Estoy viendo dónde pararme! ¡Ay! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá venite! ¡Allá venite! ¡Yale! ¡Oy! ¡Acomódense ahí! ¿No les mojo la pizza? Bien Sí, bastante ¿Dónde está? Prácticamente, yo tengo que andar aliviando Bueno, este Llegamos al comedor Ya creo que el oro nos va a dejar lavando los platos Porque no, no traemos Mira vos, qué mojada La que nos ha sancado No sé Hay que arreglarlo A ver ¿Para dónde va? Ahí Hey, en el chulazo, te la voy a dejar vos Es que lo que pasa es que por eso me iba a caer yo Porque cuando uno va empezando a acelerar le brinca Miren, miren Anda muy loca Vamos a cortar este video Por si se escucha la música Dejo los pedacitos Este es un hijack Chulado ¿Y esto lo voy a comprar? ¿Y esto lo voy a comprar? Sí ¿Estás no visto? Está chulada Dios lo bendiga Bueno, vamos 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 a salir el otro ¿Ves? No, ve Se nos sale ¿Aquí bebé? No, ve Ve que lo vuelve Ajá, pues démosle Ay, radio Todos van a salir ahorita Es que ya pasó la hora de almuerzo Nosotros venimos a sacar a la gente Erika, nosotros a sacar Ay, mija Nosotros venimos a sacar a la gente ¿Y será que dejan grabar? ¿Sí va? Sí, dejan grabar ¿Y aunque no dejan? ¿Y aunque no dejan? Otra vida A mí me la van a echar engañada Porque yo ando con la cama Ella va a pedir sopa ¿Sopa de qué vas a pedir vos? Sopa pata Sopa pata ¿Y usted dale? Ya veré Ya veré Ay, señor Le voy a decir que me echaba Vaya 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 Te van a volar los dedos, niña ¿Qué vas a decir, niña? Erika Los dedos te van a volar No, bien, rica A ver, rica Eso, pa' vos Ya hay poco Ay, bueno Ya, dejo ¿Qué vas a decir, niña? Desde ella por el quebracho Niña diciendo Yo ando pensando En dónde vamos a parar Para que se vayan Sí, sí Para poderme bajar Ella venía pensando Una aflición Que traje Sí Yo me destrabé la mano En ese volado Porque así quedero No, hombre Es que bien feo Lo hiciste vos Es que ya Sí Ni siquiera has dado Cajo para abajo Ahí me hubiera caído Por el peso del cajo ¿A qué? La cabeza así Desnucada Bye, bye Sí Está bien Está algo llenito A pesar que ya Pasamos de la hora Del almuerzo No, no, no Ando modelando el cinto No, no, no Ando modelando Sus pincho Vierate Vierate Miralo Es que Vierne Que no se me quedan Vierne Que el pedazo de tortilla Que tenía en la mano Decían que fuera yo La tortilla Ya las mujeres ya no disimulan Ya no disimulan Ya no disimulan Ay, calma ¿Cómo que genial? Es que vos canta bañar Está aleando Aleando con la carolena ¿Por qué? Es que piensa que usted Le van a quitar la sopa Me antoja a mí Paso Vamos a hacer fila Porque peligro Venga otro más vivo Eres que si te compro una moto Dejas que está aquí Adentro Esa que está ahí De esas motos Quiero ya Enséñala Enséñala Esa moto Si me quedaría bien A mí ¿Para qué sí? Ajá Y todavía en esa No le alcanzo Te lo digo Qué barba No, pero hubo Que una caballota diera Esos corazones Van bien hechitos Sí Sí Por lasaña Sí ¿Quién? Ay, qué raro La radio no conoce La lasaña No sabe Ah, y radio Hija Ah, pues ya veo Por qué no le gusta Venir aquí Sí Ella va a aprender Yo tengo gran hambre Pero hay que disimular Ah, hoy sabemos por qué es lo que la radio no le gusta salir mucho Muchas hembra Esos como enrolladitos me están haciendo ojito Qué rico Qué rico Marta Sí Sí Y el pollo también Pásame Ah, ya sé Qué quiero yo Ya sé, ya sé Esa es la lasaña Erika Esa es la lasaña Pollo quiero también Pollo 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 ¿Qué mierda? Está bien ¿Sí? Quiero papas también Gustosas Obvio Pobre pero gustosa Sí, eso nunca lo he que dejando Cuando se puede Ya van Vamos a ver qué toques Ahí está la artista profesional Este, ¿qué les iba a decir? Miren, mamá de belleza Ay, niña, por fin anda hambre Vale, voy a hacer unas tomas de lo que pidió Esto es lo de Dalia ¿Eso de quién es? De la radio Ah, de radio Esto es de... Es mío Ese es mío, mío Eso pidió Loro Carolina Me regalas un pedacito de limón, por favor Y Erika Amo limón, yo Es que andamos hambre, ¿verdad? Aprovechamos Yo pedí una sopita porque Hay veces que el pato... Una foto La foto Dalia Uy, ¿a qué? Ya está haciendo la seña Ay, chis, faltó la radio Ah, pues ponete, mamá Para que salga, po Póngase Póngase, pa' No, 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 no Que llegue, que llegue Hola Ve Que la llegue, a ver, hasta el cantante de la receta ¿Qué pasa? Salí, tenés idea No, no ¿Tienes por lo que sea? Sí Uy, radio ¿Tienes por lo que sea? No, no No, no Sí, peligroso Sí, peligroso Esa es que no es muy delicada de la receta Sí Quizá está la mamá y le voy a comprar un pecho de limón Vamos a ver No, está bueno, Erika, Carolina Nos vamos a despedir de la receta Ok Salud 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 Gracias, solo por temas que le abro y ya estás comiendo esta misión Bien vivo